Siempre Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando La noche finge un adiós Cuanto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta nos Amamos sin control Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas Siempre nos damos Todo el amor Lula Tú que lo ves Dile Cuánto le amo Luna Tú que lo ves Dile Cuánto lo extraño Esta noche Sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un Dile 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 Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez Si abrazas a tu almohada Si pierdes la noción Si sientes su mirada apuntando al corazón Si nada es normal Y vas como al revés Y todo gira, gira, gira Empieza la partida Si guardas en tu sueño Un sitio para ver Si esperas con la noche ¿Cómo empieza amanecer? Si tu imaginación Ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor Quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cínicón Si se presenta una batalla Sale siempre de... Amigas 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 Tengo el corazón querido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer entregarme? No puedo dormir Siento que mi llanto va a escaparse Pues me he dado cuenta que yo No soy del tipo que a ti te convence Lo puedo creer Lo puedo creer Después de ver tu rostro frente al suyo Ya comprobé la realidad Que no es a mí a quien quieres Lo aseguro Tu sonrisa era otra Pensé que te estorbaba Quise echar a correr Te olvidaste por segundos Que yo estaba junto a ti Y al sentir que te observaba Tú quisiste fingir Creo que debemos terminar No quiero retenerte junto a mí Siento que es mejor para los dos Olvidar nuestras promesas Si te digo que no Es mi orgullo el que te habla Tu dominio ya es total Cuando llegas y me abrazas Si te digo que no Cuando dormes muy en serio Es mi forma de asultar Que me estoy enamorando De ti Llévame Llévame Ándame Tómame Déjame Háblame Júrame Niéndeme Bésame Amame Amame Con tu amor Cuídame Cúzcame Enséñame Quédate Cálmame Atúrdeme Ayúdame Siénteme Amame Amame Con tu amor Amame Te encuentro de nuevo Me inquieto Lo puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día te conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay, amor Ay, amor Ay, amor Hoy Hoy Todo el día la pasó Comentando cómo fue Ni siquiera le importó Que estuviera cerca de él 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 Destruyó mi vanidad Él manchó mi dignidad Yo le di todo mi amor Y él lo tuvo que contar Qué poco hombre es Qué poco hombre fue Algo tan mío y de él Yo no tenía que contarlo Qué poco hombre es Qué poco hombre fue Algo tan puro y fiel Hoy es todo un comentario Una nube azul Cubre mi cielo Qué poco hombre es Fuera de control Fuera de mí A veces sí A veces no No sé ni quién soy A veces no A veces sí No hay quien viva así Algo que no es Pero que siempre está Deslumbrándome En la oscuridad Tan cerca que No puedo ir Tan lejos como el sol Tan fuerte tú Como un imán Tan débil yo Tan débil yo Pensar en ti Hablar de ti Es más urgente Cada vez Pensar en ti Temblar por ti Hijo de mi mundo En ti En ti como soñaba Sentir lo que por ti Yo siento Jamás pensé Querer así Amor que nunca te busqué Ya ves Ya ves Tú y yo Tú y yo La magia del amor Tú y yo Un sueño que nació Un día por amor Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entero Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas Va a separarte de mi vida Es una locura La misma ciudad Y el frío congelando mis lágrimas Sola quedé Y los recuerdos quebrándome el alma Te amo y no te puedo olvidar De veras yo no logro escapar La nieve sin fin La nieve sin fin me vuelve ese pasado que añoro Una vez más tu rostro se apodera de todo Lo cierto es que te quiero besar Y amarnos como nunca quizás Nada de los dos quedo y sin embargo Yo te espero Yo no sé si vuelvo a verte Yo no sé qué pasará Y no me importa nada, nada Solo quiero ser amada Yo no sé si vuelvo a verte Y yo no sé qué pasará Y no me importa nada, nada Solo quiero ser amada Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Mi chery, se viene así para quererte Ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero El primero, voy, voy, ruega que no se muera el amor Más bien tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate, aquí junto a mí así me siento bien Dice bien quererte, dice bien quererte Dice bien quererte, dice bien quererte Me enciende un beso, tú también Me enciende el fuego, aumenta feliz, amor No sé si esto se apague entre tú y yo, no Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti pero alegre, segura que tú me quieres Viviendo mi soledad, yo te amé Irías mis sentimientos y me marché Si digo que no te quiero sería mentir Pero prefiero ahora vivir sin ti Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Te digo no fue traición, pues te quise con devoción Pero estaba cansada de vivir sin tu atención Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión y ese fue mi gran error Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor Y vengo no a pedir perdón Y vengo no a pedir perdón Y vengo no a pedir perdón ¡Cumbia! Y vengo no a pedir perdón Amor sin necesidad de pensar en nada más Solo es tú y yo en la habitación Olvidándonos del tiempo Amor Amor Es desconectar Los cables de la razón No preguntar jamás ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas? Amor, si hay una canción que te pueda describir Está dentro de ti y dentro de mí esperando ser cantada Amor, querés volver a ser como niña otra vez Y no puedes fallar, pues es la única verdad En mi respiración lo siento, desde que te conocí No puedo reaccionar, no sé si serás verdad Algo has hecho despertar Que me recorre todo el cuerpo Como una necesidad Te busco a la noche a ser Y quiero volverte a ver Es una fuerza en mi interior Es amor, es amor Siento temblar mi corazón Es amor, es amor Siento temblar mi corazón 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 El temor está llegando Siento temblar mi corazón Siento temblar mi corazón Siento temblar mi corazón En ti amor, es como nadie me supiste amar De tus detalles grandes y pequeños amor Te acostumbrabas cada día más No te puedo olvidar Búscame, tú ya sabes dónde estoy Búscame, para ser realidad Lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir En mi boca el sabor de la sal de tu mar Estoy pensando como nunca en ti amor Es como nadie me supiste amar Y a tus detalles grandes y pequeños amor Te acostumbrabas cada día más El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Miré ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, 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 esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas siempre Y en tus brazos No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Tantas veces soñando Imaginando bailar suavemente Sentir que nuestros cuerpos se entallan Uno a uno Amando sin amar Mirándote al pasar Esa pasión que se muere En el silencio del eco dormido Caricias que me llevan hasta un mundo conocido Y es el rumor que se pierde Y es el rumor que se pierde En las paredes del cuarto vacío Suspiros que te gritan que me ames Sin sentido Hablando sin hablar Pensando en ti nada más Creo que me estoy quedando en la oscuridad Y en vano busco Una señal que me lleve muy cerca de ti Siento que no soy la misma desde que te vi Cuando yo recuerdo Recuerdo que una vez lo abandoné Yo me pongo a llorar Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer para olvidar Hoy ya no sé Qué voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Cuando yo recuerdo Cuando yo recuerdo Que una vez me engañó Y el dolor me hace ver Que al dejarlo yo tuve razón Cuando yo recuerdo Hoy ya no sé Hoy ya no sé Qué voy a hacer Qué voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Donde yo lo dejé Donde lo abandoné Donde lo dejé Donde lo dejé Una noche especial, un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer, de mujer No te puedes escapar, es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un don Juan Que te llena y hace un sueño, verdad Magia de mujer, de mujer Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Que nos lleve la emoción Que se duerme el alma en el silencio Y que pueda hablar la voz del corazón Hoy te tengo que llamar Para ver si ya ha pasado Saber por qué nos separamos Necesito, necesito oír tu voz Para bailar con su sonido Corazón a corazón Sintonizando los latidos Necesito despertar Entre tus brazos Entre tus brazos y gentil Que jamás ha sucedido Ya no puedo continuar Disimulando que te quiero Y no te puedo olvidar Porque te extraño Y no te deseo Quiero verte junto a mí Y ver a mí Un vuelo a soledad Un aire indiferente de un amor Con un océano oscuro Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina cómo estoy Vuelo a soledad Sin nadie que mitigue este dolor No hay nadie quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Y me abrazo a los recuerdos Por vivir Tengo tanto miedo Que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto ¿Quién soy yo? Se muere mi esperanza Ya no tiene salvación Con tu encanto me sabes llevar más allá de mi voluntad Sin palabras tú me comunicas con buen arte tus ansias de dar Tu destreza en casos de amor la aprovecho en mi favor Yo aprendí fiel y enamorada me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no reconozco que das lo mejor No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total Dices que me amas, que no vives y no estás conmigo Digo, digo que te amo y no sé vivir sin ti Porque somos dos en uno, enlazados parte a parte Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Somos más que el simple velo Donde estoy amano Es mucho más nuestro amor Luego que sigamos juntos Como esta hora, mi amor Al mostrar al sol divierto A caso de yo Dicen que el amor es ciego Y el último día Sé que mi amor no te va Y no quiero forzar Una situación Que después de algún tiempo Nos obligue a dejarnos Por algo que no es Sé que no tengo por qué Obligarte a sentir Algo diferente Porque en ti solo existe Un cariño de amigo Que no quiero perder Sé que es mejor que no insista Y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida Que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé Pero qué puedo hacer Si te llevo Si te llevo Entendí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si te quiero solo para mí Estoy aquí Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti Tenerte a ti Es el sueño que se ha vuelto Una obsesión Poder respirar El aire que resbala Por tu piel Por tu piel Sumergirme en tu mar Empaparme de ti Escaparme por tu ser Darte mil besos Darte mil besos Desafiando el deseo Devorarte de nuevo Hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo Desatando tus sueños Derretirme en el fuego Que me das Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Parece que fue ayer Yo era tu novia Y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer Cuando dormida Yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor Nunca ha existido La distancia Que Dios te guarde Por hacerme Tan feliz Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus labios encontraba El amor que me brindaba El calor y tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Que si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Yo sé que siempre dudas de mi amor No te culpo No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mí querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande La ilusión Que en mí forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad En mi querer Comprende Comprende Que mi amor burlado fue Tantas veces Y se ha quedado al fin Mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe Que con engaños yo perdí Oye la historia que contó Me hundió El viejo enterrador de la comarca Era un amante Que por suerte impío Su dulce bien Le arrebató la parca Todas las noches Iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado De la fosa En una horrenda noche Hizo pedazos El mármol de la tumba Abandonada Cabó la tierra Y se llevó en sus brazos El rígido esqueleto De su amana Y allá en la triste Habitación sombría Concedió fúnebre A la llama incierta Siento a su lado La osa menta fría Por buena suerte Te encontré En mi camino Y desde entonces Yo soñé Que fueras mía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Bien de mi vida No sé quién me verás Eternamente te amaré Eternamente te amaré Cuando te beso Siento yo Que soy dicha Por eso siempre te diré Que nuestro amor Ha de durar Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro Él se murió Como se muere una flor Y con la espera Llegó la edad Y así Murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar Yo vivía Tan distinta Algo hermoso Algo divino Llena de felicidad Yo sabía De alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso Y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía Muy bien Hasta que Te conocí Vi la vida Con dolor Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló La esperanza La esperanza Que alumbra Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando ese milagro Realice El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que cantan En el cielo Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo aquel No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás Cansado Brindarte en mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú No piensas No piensas Que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba Porque yo te daba mi querer Ahora Ahora te niegas a escucharme No es justo No entiendo por qué Después Que jurabas Quererme De veras Que es triste pensar Que solo Conmigo Conmigo jugabas Tú Te adueñaste De mi ser De mis noches Mis tardes Y mis días Yo busco Y no encuentro El adiós Que pueda Decirme El motivo De ver Que te hizo olvidar Aquello Que a solas Vivimos Quisiera Saber Si tu amor Se acabó O si existe Alguien Más Que te quiera Yo te dejo El camino Y me voy Solo quiero Saber Lo que piensas Habla Claro Y verás Que soy yo La que al fin Dice adiós Sin problema Quisiera convencerte Que es mentira Que yo te traicioné Con otro amor Pero mi orgullo Me ha detenido Y no podrás gozar Mi humillación A veces Por capricho Del destino Le damos Un pecado Al corazón Me mortifica Volver a verte Y darte Una segunda Explicación Despréciame Si quieres Alma mía Castígame Si estás En tu deber Que nada Ganarás Con tu ironía Tú siempre Con mi amor Has de volver Te digo Que procedes Por capricho Por algo Que no tienes Llegación Tu amor Tu amor Me ha robado La calma Se ha metido Despacio Y sin miedo Muy dentro De mi ser Tu amor Se ha ferrado Mi alma Me ha quitado Hasta el sueño Y aunque ha sido Muy bello Te tendré Que dejar Después De beberme Tu aliento Que difícil Se me hace Tener que dejarte Y no poder Me duele Muy adentro Del pecho La tristeza Me abraza Y de veras Me mata No volverte A ver Y a pesar De todos Te amo Y a pesar De todos Me amas Y aunque yo Esté lejos Cuidaré De cerca Tus pasos Y a pesar De todos Te amo Y a pesar De todos Me amas Mucho haré A distancia Para que Lo nuestro Ya una vez Me dejaste Y hoy de nuevo Te echaste a volar Ahora No pienso Detenerte Pero No vuelvas Jamás Tu Te sientes Muy seguro Que conmigo Prefieres Jugar No te olvides Que el valiente Vive Hasta que El cobarde Quiere Y ya me Canse De rogar Tu serás El rey Que todo Lo puede Pero se te olvidó Que yo soy La reina Y mientras La reina No fuera El rey Se queda Fuera Échale Mariachi Fue como hechizo Lo que pasó Un amor Veló Mi corazón No pude Ponerle Condición Pero si acaso No soy Igual No piense En más Fue como Magia Su suavidad Y logro borrar Mi soledad Ya no me pude Resistir Pero en verdad Que me cautivo Su forma De ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa Ya Pues mis ojos Son sus ojos Y mi ser Solo su ser Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo Más Soy feliz Entre tus brazos Esa es una realidad Ahora sí A mi ya es imposible El vivir juntos Tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte Te marco A mi lado No lo niegué Fuiste mucho Muy feliz Pero eso No lo entiendes Porque ya naciste Malo Y no hay nada Bueno en ti Pero si Yo ya Sabía Que todo esto Pasaría Como diablos Fui a caer Me relleva La tristeza Que desgracia Que torpeza Que manera De perder No entiendo Porque sin quitarnos Nada estamos Como enemigos No entiendo Porque si el amor Se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Que razón Habrá Para que nuestro amor Se hunde En esta adversidad Peleamos Sin tener Razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que nos Ofendemos Cada día Más Debemos Entendernos Ya No hacer Una tregua Y quizás Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Te fuiste Sin siquiera Despedirte Pensaste Ya Después Me Buscará Pues Mira Te fallaron Tus deseos Y al final De cuentas Fuiste Tú Quien Me Extrañó Me Niegas Por orgullo A tus Amigos Y Bajas La mirada Por Temor Les Mientes Al decir Que me Olvidaste Pues Nunca Imaginaste Llorar Por este Amor Nadie Sabe Lo Que Tiene Hasta Que Lo Ven Perdido Nunca Tú Debiste Decidirlo Pues Creo Que Eran Cosas De Los Dos Nunca Tú Debiste Decidirlo Pues Mira Ya Aprendiste La Lección Yo Ya Me Voy Al Puerto Donde Sea Lleva La Barca De Oro Que De Conducirme Yo Ya Me Voy Solo Vengo A Despedirme Adiós Mujer Adiós Adiós Siempre Adiós No Volverán Mis Ojos A Mirarte Ni Tus Oídos Escucharán Mi Canto Voy A A A A A A Los Mares Con Y Lento Adiós Mujer Adiós Para Cien Por Unos Hojazos Negros Igual Que Ten A A Mujer Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día me decían así llorando No te olvides vida mía de lo que te estoy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me dijeran al sol Me despedí Bajo la brisa Y ahí Me acordé de ti Llegando al puente Del puente Me devolví Bañado en lágrimas Los que Le robé Por ti Que tú Que tú Los ojos Los que Tienes a mujer Bonitos modos Los que Tienes a querer Que por ahí dicen Que a mí me Como olvidar La sensación De estar tan cerca de ti Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer La, 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 la Pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos, y yo gusto más de ti, ¿por qué? ¿Sabes? Yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, un pequeño talismán, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos Vuelve aquí a gustar, que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida, se van a perder Que yo soy un canalla, y que tú eres decente Que dos seres distintos, no se pueden querer Pero yo ya te quise, y no te olvido Y morir en tus brazos, es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas, de las clases sociales Solo sé que me quieres, y que te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga, que hacemos mal Vámonos Vámonos Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quitará Mi gusto es, el amarte jovencito Tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es Y así es mi sinaloa, que es muy milagroso ¡Ah! Amores que van y vienen amores de vez en cuando Me gustan porque no tengo ningún compromiso Y ando contento porque al ratito Con otro andaré paseando Yo no me enamoro Nunca mi amor es aventurero El día de tres se me juntan Me voy con quien veo primero Yo les digo que me gustan Pero nunca que los quiero Si me quieren yo me dejo que me quieran Sobre todo si me saben tratar bien Pero nunca les permito que me hieran Si me adoran yo les beso hasta los pies Recuerdo la tarde que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber si quiero Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera terminó Fuimos Fuimos Viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón